Corea del Norte ha amenazado a los Estados Unidos con efectuar, dice efectualmente, un golpe inimaginable. La pobreza humanitaria se incrementó en un punto porcentual el año pasado, llegando a 21.000 años. A petición de Estados Unidos se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de votar esta semana un proyecto de resolución para que ingrese la denominada ayuda humanitaria a Venezuela. Con lanzo de inversión privada. ¿Qué dura la vida que hay en la tierra? Varios de los míos ya están bajo tierra. Y ses hermanos que hoy están en guerra. Y un niño en la calle a la vida se aferra. ¿Qué dura la vida que hay en la tierra? Varios de los míos ya están bajo tierra. Y ses hermanos que hoy están en guerra. Y un niño en la calle a la vida se aferra. Así es la vida, la cosa está dura. Si tienes faltas en una te aseguran. Pues hoy en día ya no existe la piedad y la maldad se apoderó de la bondad. Todo es dinero, todo es por ambición. Hasta el gobierno se llenó de corrupción. Camino solo, siempre con precaución. Hasta las tres de la mañana como dice la canción. Mi madre me da la bendición. Cuando salgo para la calle donde la vida no vale nada. Carroñeros salen en maná como las llenas donde las papas están que queman. El salario mínimo no alcanza pa' vivir. Pero con el tiempo aprendes a sobrevivir. Un día estás con suerte, puedes sonreír. Al otro día sol y déjate existir. ¿Qué dura la vida que hay en la tierra? Varios de los míos ya están bajo tierra. Y ses hermanos que hoy están en guerra. Y un niño en la calle a la vida se aferra. ¿Qué dura la vida que hay en la tierra? Varios de los míos ya están bajo tierra. Y ses hermanos que hoy están en guerra. Y un niño en la calle a la vida se aferra. Países que están en guerra. Dictaduras que te aterran. Muere de hambre y si no hay plata no te entierran. Pocos nacen en cunas de oro. Porque la vida vale menos que un tesoro. Creciendo en lo más bajo de esta ciudad. Comienza siendo humilde pero desarrolla la maldad. Es la pura verdad. En todo el mundo existen esas calles frías. Donde te apuntas hasta la policía. Y pa' olvidar esos problemas enciende la maría. Es una guerra fría. Donde el objetivo es sobrevivir. Y el dinero como sea debes conseguir. Uno no elige dónde se va a criar. Tampoco eliges cuándo te van a enterrar. Solo ten fe que vas a progresar. Así los problemas te quieran derrumbar. Es dura la vida que hay en la tierra. Varios de los míos ya están bajo tierra. Y cese hermanos que hoy están en guerra. Y un niño en la calle a la vida se aferra. Es dura la vida que hay en la tierra. Varios de los míos ya están bajo tierra. Y cese hermanos que hoy están en guerra. Y un niño en la calle a la vida se aferra